Hola, hola, hola mis corazones lindos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, yo soy Rosalita para los que no me conocen. Hoy les traigo esta fácil y económica receta de unos macarrones o espaguetis básicos con salsa de tomate. Es una receta muy fácil, así que por acá les voy a dejar los ingredientes que yo utilicé para preparar esta receta. Ok, corazones, por acá ya tengo agua que está hirviendo, nada más le puse un poquitito de aceite y un poquito de sal para cocinar la pasta. Y vean, yo siempre parto a la mitad los espaguetis, así que bueno, vamos a poner a cocinarlos. Aproximadamente unos 8 o 7 minutos, ok. Bien, ya pasaron 8 minutos y ya mi pasta está lista, así que la voy a retirar de la cocina. Voy a enjuagar y voy a escurrir y vamos a preparar la salsita. Ok, voy a agregar la margarina. Ya que se haya derretido, le vamos a agregar 2 cucharadas de cebolla, yo la tengo rallada. Y 2 cucharadas de pimiento verde o chile verde. Vamos a agregarle la salsa de tomate o el tomate frito. Y ya que se haya sofreído o sofreído, vamos a agregarle la salsa de tomate o el tomate frito. Y lo incorporamos muy bien con los otros ingredientes. Voy a dejarlo aquí hasta que hierva y luego le voy a agregar la sal para sazonarlo. Bien, y esto ya comenzó a hervir, así que le voy a agregar un poquitito de pimienta molida. Y una pizquita de orégano. El orégano le da un sabor muy rico. Y le voy a ir agregando poco a poco la sal, porque recuerden que utilizamos margarina con sal. Así que vamos a ir probando. Y ya que estemos seguros de que tiene buen sazón, vamos a agregarle el espagueti o macarrón, como le decimos acá en mi país. Y lo revolvemos muy bien. Y ya que lo hayamos incorporado muy bien, vamos a dejarlo cocinar por unos dos o tres minutitos a fuego bajo. Quiero decirles que acá en casa los comemos así, sin tanta salsita, pero si ustedes gustan agregarle agua, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Así que voy a esperar unos dos minutitos y esto estará listo. Y pues así quedaron mis macarrones o espaguetis básicos con salsa de tomate. La verdad es que es una receta muy fácil, muy sencilla, muy económica. Se prepara pues en poquito tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda. Lo crean o no, hay mucha gente buscando recetas fáciles porque está aprendiendo a cocinar. Así que pues ojalá que esta receta les sea de ayuda. Y esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado mi receta, espero que me regalen una manita arriba. Ya saben que me ayuda muchísimo para que otras personas conozcan mis recetas. Nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal. Que Dios me los cuide y me los proteja siempre. Besitos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!